Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, continuando con la serie de vídeos que estoy grabando sobre la librería de Data Science de Neo4j, vamos a hablar de los algoritmos de Pathfinding. Los algoritmos de Pathfinding tratan de determinar el camino entre dos puntos, entre dos nodos en el gráfico. Y esto lo hacen, bueno, algunos algoritmos están destinados a darnos el camino más corto o con menor peso, dependiendo de un atributo, de una relación que haya entre dos nodos, o tratan de darnos todos los posibles Paths que hay entre dos nodos o entre un nodo versus el resto de nodos con los que tiene una determinada conexión. Hay una serie de algoritmos que, como en otros vídeos os he explicado, están ya, digamos, en producción, que es lo que llaman production quality. Estos están implementados, al menos en la última versión de la librería GDS, que es la que vemos en estos vídeos, la librería de Data Science, y hay otros que están en beta o en alfa. Estos no los vamos a ver, estos pueden, sobre todo los alfa, están sujetos a posibles cambios. Y beta, bueno, es preproducción, podría surgir algún cambio antes de entrar en producción. Y bueno, no obstante, con los que se van a ver, vais a ver que, como en otras ocasiones, como en los algoritmos de Community, de Centrality, de Similarity, que hemos visto, pues todos estos algoritmos al final se ejecutan de una forma muy similar y, bueno, son pequeñas variantes en muchos casos de otros que ya están implementados. Por lo que veis aquí están implementados los más importantes en términos de cómo posiblemente el más conocido que lo coloquéis todos es el Distra y posiblemente también el BFS, que es bastante conocido, sobre todo para el recorrido de trees, de lo que llaman un árbol de decisión, un árbol de, en este caso, se utiliza también para los gráficos. Y como veis están los más conocidos, los que están por venir, bueno, cuando estén en producción, pues si es necesario, ya les daremos un vistazo. Como en otras ocasiones, vamos a, disculpad, como en otras ocasiones, vamos a, estamos usando la Sandbox de Neo4j. Estoy utilizando la template que tiene el módulo de Data Science preinstalado. Esta versión es la que os recomiendo que uséis porque os viene instalada con todo lo que necesitáis. Viene instalada con la versión Enterprise, o sea que todos los algoritmos están plenamente o completamente instalados. Si usáis una desktop, posiblemente el plugin que podáis instalar en la desktop no venga con todas las implementaciones completas de los algoritmos. Entonces, para hacerlo más sencillo, como ya viene con la base de datos también que vamos a usar mayoritariamente para demostrar los algoritmos, pues es lo más sencillo, en definitiva. Se instala bastante fácil en los vídeos de introducción. Ya os pase como os explique cómo crearos una cuenta, cómo instalar la base de datos y cómo conectaros, que esencialmente os viene en el propio, en la propia cuenta, en el dashboard que tenéis en el sandbox con datos. También os viene cómo conectaros con distintos lenguajes, o sea que, lo dicho, lo más sencillo es esto, pero es lo como quieras. También os explico en los vídeos de introducción cómo instalaros el Neo4j Desktop y instalaros la base de datos y todo esto. Bien, lo dicho, empezamos con el primero de los algoritmos, que, perdonad, pero primero nos conectamos a la base de datos, que como en otras ocasiones, en otros notebooks, el notebook también os lo subiré más tarde al repositorio y podréis luego descargarlo y seguirlo en vuestro propio entorno. Bueno, pues nos conectamos a la base de datos, hacemos una query de prueba, ya solo que me retorne si tenemos un nodo en la ciudad de Los Ángeles y obviamente tenemos uno ahí. Bueno, empezamos con el primero. Para el primero, que es el Delta Stepping Single Source Source Step Pass, que es uno de los algoritmos, he utilizado una de las relaciones que tenemos en la base de datos, que viene instalada por defecto, no obstante, os paso un código que ya utilicé en otros vídeos anteriormente, de cómo crearos un atributo adicional en los nodos, en el nodo Country, en el nodo Región, y luego crearos una nueva relación entre los nodos Aeropuertos en base a lo que hemos establecido como número de aeropuertos, por ejemplo, aquí hemos hecho el número de aeropuertos en el país, el número de aeropuertos en la región, y luego hemos creado una relación que se llama hash underscore road underscore weight, que, bueno, me lo he inventado aquí, un atributo que se llama weight, y lo que hemos hecho es multiplicar el número de aeropuertos por el número de pistas de aterrizaje que tiene ese aeropuerto, y lo hemos dividido por el número de aeropuertos que tiene el país. Podéis utilizar esta, podéis utilizar la relación hash road, que tiene un atributo que se llama distance, distance, que es la distancia entre los dos aeropuertos, o podéis utilizar esta, o alternativamente crearos una a vosotros. El algoritmo delta tiene un parámetro que lo define, que es el delta, que es una forma de agrupar los nodos, esto hay que conocer un poco cómo está organizado el nodo, y si tú crees que todos los nodos están a una distancia n máximo, pues lo ideal es que des un delta equivalente a ese número de nodos que tú estimas que va a ser el máximo, la máxima distancia que hay entre dos nodos arbitrarios dentro de la base de dos. Esto en algunos casos es bastante difícil de saber, por lo cual, bueno, por defecto va a ser un delta igual a dos si no especificas nada. En este caso hemos utilizado un delta igual a tres porque la realidad es que esta base de datos está bastante interconectada, ¿no? Si os fijáis tenemos 8.641 nodos y tenemos 120.000 relaciones. La, 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 perdón, eran, de, por defecto tiene como unas 70, 70 y 8.000 relaciones. Lo que pasa es que yo he creado aquí unas, unas series adicionales, la, esta que os explicaba antes, hard road weight, y ha incrementado, pero no obstante tiene muchísimas relaciones la base de datos, porque, como podréis entender, esta, esta, esta relación que es hard road, le comunica dos puertos, o sea, dos aeropuertos entre sí, y obviamente, bueno, pues si hay aeropuertos grandes, por ejemplo, San Francisco, Sintel, tienen cientos de, de vuelos o de conexiones con diferentes aeropuertos, con lo cual el número de, de relaciones es muy grande. Entonces, aquí he hecho una prueba con tres, podéis hacer pruebas con otra, o con otra, con otros deltas, y ver qué es lo que, qué, qué resultado tenéis. Esto lo que hace es al final utilizarlo para hacer agrupaciones, es un poco para optimizar la ejecución del algoritmo. Como en otros vídeos, el ciclo de vida de ejecución en GDS, pues es crear una proyección, que es el concepto view, en una base de datos convencional, en la cual seleccionáis una, un nodo, o unos nodos, y una serie de, eh, relaciones, perdón, sí, relaciones entre esos nodos que, que habéis seleccionado, en este caso, como la, la relación hard road está entre, entre nodos aeropuerto, a airport, pues, eh, aquí solo seleccionamos un nodo y un aeropuerto, y, perdón, y una relación, y dentro de la relación vamos a, seleccionamos la propiedad de la relación que nos va a ayudar a seleccionar, o a medir el peso, o evaluar el coste que tiene ese camino, ese path que vamos a seleccionar. Bien, entonces, lo dicho, creamos una proyección, estimamos, como siempre también os decía, es importante, sobre todo en la ejecución de estos, 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 eh, algoritmos, que es uno versus de res, en la relación, o versus de res dentro de la base de datos, eh, o la vista que hemos creado, es, es importante calcular, hacer un cálculo de la memoria que vamos a necesitar, y como, como, como se explicaba en otros vídeos, utilizando Write Estimate, pues obtenéis un detalle de lo que, el número de nodos que, que están afectados, de relaciones, y memoria mínima y máxima que puedes llegar a utilizar en la ejecución del algoritmo. Aquí utilizamos, aquí hacemos una, una, utilizando el método String, eh, como veis aquí, estamos utilizando GDS, AllSortedPads, estos algoritmos tienen siempre, o casi todos, dos implementaciones, implementaciones, AllSortedPads, que te da todos los caminos, o SortedPads, que te da el camino más corto. Luego viene, eh, calificado por el nombre del algoritmo, en este caso es el Delta, y String, que es que me genere, un String, o sea, un flujo con todos los resultados. Bien, aquí, estamos utilizando, el, el puerto, el aeropuerto Boston Logan, que supongo que será el principal de Boston, esto lo utilizamos como source, entonces, la relación que vamos a utilizar, es la que hemos especificado, en el, en la proyección, que es HashRoad, y el, 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 la propiedad que vamos a utilizar, para calcular el coste, es distancia. Y la relación, la relación que va, que va a crear, estos, estos caminos, estos paths, va a ser, eh, eh, o sea, como, que lo que queremos construir, es una relación de tipo path, que es, enlazame, distintos, PM calculando, distintas combinaciones, de, eh, paths, que este, que tengan esta relación entre sí, entre sí, siempre con origen, el aeropuerto de, eh, Boston. Aquí lo, lo ejecuto, como veis, hemos sacado en total, 3.292, posibles, eh, caminos, y, bueno, como los he ordenado, por total cost, el camino, el primero que tendremos, será el que menos, coste tenga, y así, sucesivamente. Obviamente, el que menos coste tiene, es el de, el de, Boston Logan, to Boston Logan, que nos da cero, esto podríamos excluirlo, también, en la, en la, esto que no nos diera, eh, el, el propio, pero bueno, al final es, es un, un, un nodo más, y luego, pues va, eh, uno por uno, eh, imprimiéndote, todos los, eh, como se dice, posibles, eh, caminos, que tenemos, dentro, o que ha descubierto, utilizando este algoritmo, y en base a los requerimientos, el último que tenemos, es desde Boston, a las islas, bueno, Cocos, y, no tengo ni idea dónde está, y, bueno, pues veis aquí el camino, que ha seleccionado, y el coste total, que tiene, desde Boston Logan, a Shanghai, luego a Bali, luego a Perth, si no me equivoco, está en Australia, Christmas, Highlands Airport, y Cocos, y de aparte, lo podéis buscar en el mapa, o podéis hacer vuestras propias pruebas, en fin, borramos el gráfico, y nos, eh, la, la proyección que hemos hecho, y nos movemos al, al Distra, este posiblemente sea uno de los más conocidos, como os decía antes, una de las cosas más importantes, que tenemos, que tenemos, eh, a la hora de, eh, que tenemos que decidir, a la hora de seleccionar uno de estos algoritmos, es saber si tenemos, eh, pesos positivos, y negativos, en la relación que, que vamos a utilizar, para, para crear los, los paths, o si solo son positivos, lo digo porque, hay algoritmos, como el Distra, o el que hemos visto hace un momento, que solo permite, eh, relaciones positivas, entonces, hay otros, que los veremos un poco más adelante, en el notebook, que te permite positivas y negativas, y, es capaz de encontrarte, eh, cuando me refiero a negativo, es el peso, que puede ser un peso positivo, con un, con un valor positivo, y otro, y, y, valores positivos y valores negativos, o solo valores positivos, entonces, entonces, el Distra Source Target Shorted Pass, te va a retornar, el camino más corto, entre dos puntos, hay una versión, que, que está implementada, también, en, en, en el módulo GDS, que te revuelve, todos los caminos, y, te los, te los devolverá, ordenados, desde el más corto, al más largo, posibles, utilizando el Distra, entonces, lo mismo que en el anterior, pues, estamos utilizando, eh, creamos una proyección, en las mismas condiciones, que antes, como veis, aquí, ahora, en vez de pasarle, o sea, este es el camino más corto, entre dos puntos, y, entonces, pues, bueno, le damos un Source, y le damos un Target, aquí, queremos ir desde un aeropuerto, desde el aeropuerto de Boston, al aeropuerto de las Islas Marshall, están por ahí, por Oceania, entonces, aquí hacemos una estimación, y luego, pues, una vez que vemos la estimación de memoria, utilizando el String, miramos el, 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 el Sorted Pass, que tenemos, como veis, aquí, ahora estamos utilizando Sorted, Sorted Pass, y no todos los, los, los caminos posibles, como os decía, en, todos estos algoritmos de Sorted, casi todos van a estar de este tipo, se ejecutarán de esta manera, o Sorted Pass, o como hicimos en el anterior, o Sorted Pass, en algunos no tiene sentido, o Sorted, o Sorted Pass, y solo tienen el Sorted Pass, y viceversa, ¿vale? y otros, pues, se puede ejecutar los dos, si ejecutas el Sorted Pass, estás ejecutando realmente, esta versión del algoritmo, Dixra, Dixra, Sorted Pass, y si no, estás utilizando la implementación, el Dixra Single Source, que lo veremos en la siguiente, la siguiente estelda. Lo dicho, vamos desde Boston a las Islas Marshall, nos calculamos, queremos saber cuál es el camino más corto, y, como veréis aquí, pues, a ver, y vamos a volver a ejecutar, esto, si no recuerdo mal, esto lo creamos, creamos de nuevo la relación, string outcome, y ahora sí, hacemos aquí, el R, cero, y no deneis, nos dirá, el, los aeropuertos por los que hay que pasar, con Olulu, y si pasamos esto también, al, total cost, si no me equivoco, pues, sabremos cuál es el, camino más corto, un segundo, aquí podéis, pasar, 7361, esto es la base a la distancia, a la, a la propiedad distancia que tenemos, aquí hago, os hago otra prueba, con otro, con otro, con otro aeropuerto, que es el, uno en Lagos, Nigeria, y el otro son las Islas Marshall, esto lo imprimiremos ahora, también, y veréis, como tenemos, lo mismo, vale, pues veis aquí, que bueno, de Lagos, a B, a B, a B, a B, y de Singapur, por Jackson, por Nores y Jackson, bueno, lo he dicho, en, en esta versión del algoritmo, utiliza, te da, el, el camino más corto, para ir del punto A al punto B, y si, y lo que haces, con la otra versión, utilizando, all sorted paths, en vez de, sorted paths, lo que haces, es calcular, todos los paths, de, desde, un único punto, podrías ejecutar, en el match, un aeropuerto de destino, y te también, ahí te calcularía, todos los paths, entre, dos puertos, entre estos dos puertos, todos los paths posibles, y te los ordenaría, por, de mayor, bueno, por, siguiendo el orden, que tú, que tú le muestres aquí, o que le, que le especifiques, en la, en la query, pero aquí, lo he dicho, genera todos, utilizando la distancia, o sea, que si el nodo, está multiconectado, como está aquí, esto puede ser, un cálculo, bastante grande, es aquí, y por eso, muchos de estos algoritmos, como os digo, es importante, hacer una estimación, de la memoria, y del tiempo, que puede llegar a ejecutarse, podéis imaginar, que en vez de tener aquí, ocho mil, no dos, tuviéramos, ochocientos mil, y millones, de relaciones, esto tardaría, muchísimo tiempo, en ejecutarse, necesitaría muchos recursos, bien, aquí hemos hecho, otro, otro cálculo, como veis, esto ya va a tardar, un pelín más, porque, como os digo, ahora está calculando todo, todos los pads posibles, que hay desde esto, si veréis aquí, vamos a hacer un, un cálculo, o sea, cuántas, ha sacado, 3.290 pads, y bueno, podéis ir explorándolo, son todos los pads posibles, que tengan, un, un, aeropuerto de origen, el aeropuerto de origen, las Islas Marshall, y esto es, versus todos los, eh, eh, todos los, el resto de nodos, que tenemos, en la proyección, que hemos creado, muy bien, nos movemos, al siguiente, algoritmo, que es el, a sortezpad, bien, el, el a sortezpad, es, es similar al, al anterior, al distra, pero, este, eh, le tenemos, le tenemos que pasar una función, para que, nos ayude a calcular, la, eh, la distancia, o el coste, de ir del punto A, al punto B, lo que normalmente se utiliza, eh, o lo que está utilizando, en el GDS, es la fórmula, Harbesine, que os paso un, un link aquí, que esto es para calcular, eh, la distancia entre dos puntos, eh, como se dice, utilizando la curvatura de la tierra, esta es una de, 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 hay bastantes, o varias fórmulas de calcular, esto, tenéis que tener en cuenta, como están separados, esos puntos, aquí puede, hacer sentido, hacer este cálculo, en otros tipos de gráficos, por ejemplo, que fueran una, una, por ejemplo, una línea férrea, o una carretera, posiblemente, la distancia esta, no sea tan aproximada, como la que recorre un avión, ¿no? Entonces, eh, la distancia real, eh, que, que puede haber del punto P, al punto Q, en este caso, considerando la curvatura de la tierra, pues, esa, como os digo, es, puede ser apropiada, para, para un avión, aunque no siempre es así, porque, como bien sabéis, las rutas aéreas, no, eh, entre dos, entre los aeropuertos, no tienen por qué seguir la curvatura de la tierra, pero, bueno, puede ser una aproximación, o, posiblemente, el valor que tengamos ahí, en el, en el, en la base de datos, sea más aproximado, también, ahí tenéis que saber, que siempre hay rutas alternativas, o sea, que esto, el, el, el algoritmo este, el, el, la sortez parts, tenéis que tener muy claro, eh, el entorno en el que queréis calcular el, el camino, y, y, que, 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 como os digo, imaginaos que estáis en una anilia férrea, las anilia férrea, bueno, suelen ser más o menos rectas, más o menos, pero, no lo son, eh, y las carreteras también, por ejemplo, tienen, tienen curvas, o pasan por, eh, en algunos casos, por sitios montallosos, que, que suelen tener bastantes, eh, como se dice zigzags, y esto, pues, dependiendo de, de, que, que es lo que estéis calculando, y, 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 como esté conexionado el grafo, pues, tendréis que utilizar una, una función heurística, u otra, o sea, este, en este caso, lo he probado, eh, en vez, en vez, para utilizar, G, la, Haversa, en fórmula, necesitas longitud y latitud, como no la tenía, tengo, las coordenadas cartesianas, en la, en el par, en el nodo, y, bueno, es un, es un lío, que hace, en la conversión, lo que he hecho, es tomar, simplemente, el ejemplo que tenemos en la documentación y haceros una demostración, porque es bastante bueno, con la base de datos que tenemos es bastante, teníamos que hacer una serie de cálculos que tardaba bastante en hacerlo entonces, utilizando el ejemplo que tenemos, que nos está dando unas simplemente la localización de unas estaciones de tren en Inglaterra, estas son de Londres bueno, pues lo mismo, tenemos una serie de nodos que son las estaciones, con una altitud y una longitud y luego tenemos unas conexiones entre las distintas entre las distintas o sea, un peso entre las distintas o sea, una relación, que la llamamos conexión y que está entre las distintas estaciones y que tiene un atributo que se llama distancia y si vemos esto en la base de datos este query que le pasamos está creando los nodos y las relaciones en la base de datos y luego os pasáis aquí al grafo una vez que ejecutéis eso pues veis que tenéis las cinco estaciones creadas y que cada nodo también tiene una longitud y una latitud que es lo que necesitamos para crearla para calcular la distancia usando la fórmula Haberschein bien entonces, creamos como siempre la proyección le pasamos las propiedades que necesitamos para el nodo la longitud, la latitud y la relación estas son propiedades del nodo y esta es la propiedad de la relación que vamos a usar y lo mismo, pues calculamos en este caso el sorted pass de la relación más corta entre dos estaciones que es King Crossing, Kentish Town y bueno, ese nos da el resultado como hemos dicho, como os decía antes solo queremos el camino más corto no estamos interesados entre las distintas conexiones posibles y aquí, pues hoy se resulta que hacemos una estimación de la memoria necesaria y aquí sacamos el camino más corto y el peso que tiene como veréis el camino va por King Cross, Easton, Kentish Town y Kentish Town pues puede ser porque la verdad que no 3, 2 si os fijáis la distancia por ejemplo entre entre A y B que es King Cross y Easton es 0,7 sin embargo aquí no se está saliendo exactamente calculando 0,7 ahora es que esto la longitud y la latitud hay muy poca distancia entre estas entre estas estaciones con lo cual no se aprecia demasiado la influencia que tiene la curvatura de la tierra en este cálculo por eso os digo lo que hemos decía antes este cálculo utilizando esta fórmula esto es solo un ejemplo y hay que tener muy en cuenta el entorno en el que vamos a utilizar este este algoritmo en concreto y la función objetivo que vamos a utilizar para calcular la distancia es uno más de los que tenemos disponibles esto es un ejemplo pero vais a ver que con distancias tan cortas es prácticamente imposible que tenga una influencia y sobre todo luego cuando estamos redondeando el cálculo al primer decimal si os fijáis la latitud es prácticamente la misma y la longitud pues muy similar esto está prácticamente no hay no hay diferencia en términos lo único que estamos tomando es la línea recta entre estos dos puntos con un cálculo de curvatura y la distancia 0,7 posiblemente millas esto no es nada absolutamente nada entonces la diferencia entre candentón y que a ver las otras son 1,3 1,3 y 1,3 si no me equivoco entonces la diferencia que tenemos es 1,3 y 1,3 como veis no tiene ninguna no tiene ninguna Easton a Candentown es 1,3 y luego desde Candentown a Kentish Town es 1,3 o sea no tiene ningún impacto en este en este caso concreto pero vamos lo que quiero lo que os quería demostrar es cómo se haría un cálculo utilizando este otro algoritmo que en definitiva utiliza este otro método de calculado para de calculación para darte la distancia entre los dos si estos dos puntos estuvieran separados seguramente pues estuvieran en dos países diferentes esto lo podíamos utilizar si hubiéramos tenido la longitud y la longitud calculada ya en los aeropuertos podríamos ver cuál es el efecto de este cálculo bueno si tenéis interés perderé un rato y hago los cálculos y transformamos las coordenadas cartesianas hasta latitud y longitud y hacemos un ejemplo utilizando los aeropuertos que seguramente como os digo se verá muchísimo mejor el efecto de la curvatura de la tierra en este caso ya está solo está que no había creado el grafo bien pasamos al siguiente que es el gen sorted paths este esencialmente es una el algoritmo es como el distra pero lo único que te da es un es un valor k para para que te devuelva k sorted paths entre dos puntos como te os explica la documentación si ejecutas un k igual a uno es igual que el distra y si ejecutas cada dos te da los dos paths más cortos entre los dos si existen esto también es así como veis aquí creamos la proyección y vamos acá y vale ahí ahí hemos creado los tres los tres paths entre los dos aeropuertos que era el de Lagos en Nigeria y el de las Islas Marshall y entonces aquí tenemos el más corto que es este yendo por esta ruta luego seguimos al siguiente que es un poquito más largo que es que está yendo por otro camino efectivamente a Kun a Kanu y Bien luego va Avis Adaba 12.463 es extraño que pero bueno y luego un tercer path que es a través de otra ruta y que es un poquito más largo de nuevo es exactamente lo mismo que el esto lo único que limitas con un parámetro el número de sorted paths que quieras que te vuelve podrías utilizar el distra directamente con con el sorted all con el con el método all sorted paths el distra y solo tomas los tres los tres más cortos ordenando ordenando la la query con el total cost el problema es que de esta manera calculas todos los sorted paths y luego filtras el output en este caso con el gens directamente esto lo hace el algoritmo utilizando el parámetro k o sea no calcula todos los sorted paths sino que calcula los tres más cortos ahora nos preguntaremos ¿cómo hace esto? pues en mi opinión hace lo mismo que el otro único que te que filtra el resultado para cuando te te lo te lo muestra en pantalla o lo devuelve al usuario bien BFS BFS es otro algoritmo que esto se utiliza mucho a la hora de recorrer un un tree un un decision tree se utiliza también mucho en en reinforcement learning es un algoritmo bastante conocido y lo que lo que trata de recorrer es un es un es un gráfico o un tree y y tiene dos variantes y y las dos pasas se basan en cómo cómo a ver si encuentro la anterior cómo recorres el 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 tree en el originario en el en el BFS lo que haces es exploras el nivel el nivel inferior partes de la de la root en BFS y exploras el siguiente nivel completamente y o sea una vez que has bajado al siguiente nivel lo que vas haciendo es te miras qué hijos tiene ese nivel los pones en una queue y te vas al siguiente al siguiente nodo que esté al mismo nivel o sea en esto nuestro gráfico sería los que tengo o sea me voy del aeropuerto a miro qué aeropuertos tengo con la con la relación hash road y miro todos los que están directamente conectados al aeropuerto source que estoy mirando una vez que he mirado todos esos tomo el valor de o sea guardo en memoria en una queue esos nodos y guardo también el valor del coste que tiene esta relación para luego ir sumándolo una vez que sigo explorando el gráfico una vez que has terminado de explorar el nivel nivel uno o el nivel más cercano a la raíz me bajo al siguiente nivel vas explorando de arriba o sea abajo y una vez que has bajado un nivel vas de izquierda a derecha este sería el 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 BFS el DFS es una variante que lo que hace es ir tomas un camino y vas hasta el final como veis aquí en el en el grafo hasta que llegas al último nodo que puede llegar y una vez que has terminado ese camino sigues por otro o sea dependiendo como como esté organizado vuestro grafo os interesará más utilizar una variante o la otra también cual sea el objetivo de búsqueda que tengas bien os paso toda la información esto os dicho se utiliza muchísimo en reinforcement learning por ejemplo se utiliza muchísimo también este este tipo de algoritmos pues para buscar o para generar caminos en reinforcement learning se nomina de otra manera pero ahí en esta en esa usando estas esas técnicas se utiliza también este tipo de algoritmos para recorrer los 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 grafos o en este caso los tris que son para los que se se diseñaron estos algoritmos como siempre el algoritmo lo mismo creamos una proyección calculamos los requerimientos de memoria y bueno pues aquí le estamos diciendo que utilizando el BFS pues me vaya desde que me busque una ruta desde las islas Marsar con destino o al aeropuerto de Boston o al aeropuerto de Abu Dhabi y entonces bueno recorriendo el gráfico en este caso se encuentra primero con la de con la de Boston y ahí una vez que encuentra una una ruta te retorna te retorna el o sea termina termina la búsqueda en este caso aquí como os digo en esta forma de ejecución en BFS va a bajar al nivel 1 o sea que son los aeropuertos que están directamente relacionados con con el con el de origen que es el de las islas Marsar una vez que ha bajado a ese pues empieza en este caso sería con los que están conectados con Honolulu luego una vez que termina con los de Honolulu iría todos los que están conectados con los otros que tenían conexión directa con las islas Marsar en este caso si no me equivoco lo único que tenía conexión con las islas Marsar será Honolulu en este caso luego Honolulu tendría otras conexiones que pueden ser Borin, Kina, Urú no lo sé y una vez que llega al en este caso que encuentra un el puerto uno de los puestos destinos pues termina termina largo podéis hacer una limitación de la de la profundidad a la que queréis llegar o cuánto queréis que explore como máximo el algoritmo si depende del 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 que le digáis que paséis en este parámetro podéis no llegar a completar el pad como pasa en este caso aquí hemos hecho un que sólo explore un un nivel de profundidad entonces no llegamos a ninguno de los aeropuertos de destino esto es lo mismo hay que conocer cómo está organizado el gráfico para poder mandar un un parámetro adecuado al una vez que estás haciendo la búsqueda y aquí si le das obviamente si le das cinco en este grafo es bastante bastante profundidad pues pues obviamente encuentra el uno de los de los targets que le hemos especificado al algoritmo y en este caso estamos utilizando la otra variante que es el DFS que como os digo explora una ruta y aquí pues bueno aquí hace muchísimas más exploraciones pues porque lo que hace aquí es en definitiva pues imagínate toma un nodo él erige un camino normalmente utiliza hace una exploración top down y luego left right no left right sí left right entonces depende como estén como hayas como se haya populado la base de datos pues va a encontrar un un nodo antes que otro y dependiendo también qué relación le hayas dado para que para que calcule el coste o que valore cuál es el camino que va a seguir pues te encontrará el destino o no te lo encontrará para que os hagáis una idea aquí ha explorado 4333 o sea has tenido que explorar 4333 nodos hasta que ha llegado al aeropuerto de destino habrá ido por un montón de sitios que no ha ido saltando por todo el grafo hasta que al final se ha dado con uno de los dos targets que le hemos dado como como bien sabéis esto esta base de datos pues son todos los aeropuertos del mundo entonces si ha partido de las islas Marshall va a Honolulu desde Honolulu habrá saltado a otro sitio ha podido saltar no sé a Japón de Japón ahora salta a otro sitio y esto va siguiendo como tiene una conexión todos los aeropuertos tienen conexiones con otros aeropuertos entonces para este tipo para esta base de datos esta este algoritmo no es para nada eficaz porque bueno el pad que te está devolviendo pues es una barbaridad 4333 pasos para llegar de Honolulu o sea de las islas Marshall a Boston que no ni siquiera a Abu Dhabi a Abu Dhabi no lo ha encontrado entonces como os decía como no solo en este vídeo en todos los vídeos anteriores también hay que conocer la arquitectura o el diseño que tiene vuestra base de datos para aplicar correctamente un algoritmo bien lo mismo podéis pasar un master pero aquí esto lo dicho no aplica como os digo estos algoritmos están diseñados o se diseñaron originalmente para gráficos de este tipo que es un tree un árbol que tiene una profundidad determinada en nuestro gráfico como todos los nodos se relacionan y hay decenas de relaciones entre todos los nodos no llega a uno que es final este algoritmo ni el anterior tampoco tienen un tienen un sentido de de que como se dice de usarlos no son no son los más óptimos para usar en el en esto esto como os decía es solo una demostración random wall es lo mismo que este que estamos haciendo aquí pero es como dice el propio nombre es una una búsqueda random no eh aquí hay una serie de parámetros que puedes utilizar para guiar un poquito como se genera el próximo salto que va a dar el 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 algoritmo pero el principio es una búsqueda random no aleatoria el próximo nodo tú le das un un origen eh y entonces te va eh te va a generar un walk un camino de forma aleatoria entonces como veis aquí eh le he pasado con eh inicio el eh las islas Marsary destino el puerto de Boston y le he dicho que me genere eh con con un máximo de diez pasos aleatorios y que me muestre el camino como veis aquí bueno de Boston se va a Ásterdán de Ásterdán a Trabid a Macedonia esto no sé dónde está puede que sea Alemania ni idea al final como veis diez pasos no lo encuentran es aleatorio eh esto bueno pues para crear eh para ir explorando dibujando eh o haciendo una una tarea de exploración de un gráfico os puede venir aquí aquí lo ha encontrado y lo ha seguido borramos el gráfico y lo he hecho eh en todo caso un segundo que estoy un segundo si disculpad es que lo que dice el algoritmo es eh que eh en definitiva lo que quieres es que genere un random wall con máximo diez eh pasos con diez steps en el en el en el en el camino que te va a mostrar y que uno eh y que el aeropuerto que estamos marcando aquí esté incluido en ese pueden estar los dos sin ninguna duda no 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 está limitando a que no estén los dos que ponemos uno al menos tiene que estar incluido y estas son las dos listas que nos ha generado si vuelves a generarlo te dará otras diferentes bien ver mal for eh source sorted path este es un algoritmo que tiene la ventaja que tiene es que puedes utilizar que acepta eh lo que llaman ciclos negativos que es un ciclo negativo en el que en el que puedes tener una base de datos con una relación que tiene una un atributo con un peso negativo admite los valores negativos y te permite eh como se dice eh eh dibujar o utilizar lo que llaman los eh las las relaciones con de ciclo negativo estas relaciones de ciclo negativo se definen como aquellas que es que haya un camino para saliendo del punto A llegues al punto B y en ese camino tengas una relación con coste negativo como esto no lo teníamos tampoco en la base de datos pues he temado la del ejemplo que la veremos ahora en un segundito es aquí os paso también el 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 la query para crearlo y como veis aquí crea una serie de nodos y este que veis aquí eh una relación de ciclo negativo es que por ejemplo tú sí puedes llegar de G a G pasando por una serie de nodos ¿no? por ejemplo por ejemplo en este caso eh si tú quieres que eh utilizando este algoritmo el el Belmar Ford calcular el el punto el el punto de como cuanto te cuesta llegar del punto A a B si en ese tienes una relación circular como pasa en este caso que tú puedes llegar desde desde el punto G puedes llegar al punto G recorriendo una serie una serie de de saltos ¿no? hay una relación entre G y H que tiene un un coste positivo aquí tiene un coste negativo y un coste positivo de nuevo pero bueno puedes llegar de H a H de nuevo de I a I recorriendo estos saltos y de G a G ¿no? y en este caso por ejemplo si estás en el punto A aunque aquí tengas una relación de coste negativo aquí es positivo y aquí coste positivo tú no puedes llegar de A a A de nuevo no hay una forma en el gráfico no tiene una relación para que puedas llegar a A o sea este gráfico en este caso A no tiene ciclos negativos pero G H e I sí que tienen ciclos de coste negativo entonces el algoritmo Belmarfort te va a permitir calcular sorted paths y te los retornará incluso cuando tengas relaciones con ciclo de que tienen de ciclo negativo o sea y te vas a poder calcular y usar las relaciones de coste negativo o sea que tengan un valor negativo en el atributo que estás usando para para calcular el coste entonces bueno creamos la proyección acorde a la definición del grafo que hemos creado aquí y calculamos el estimate que esto bueno en principio no sería gran cosa y en este caso lo que estamos haciendo es calcular todos los paths desde posibles desde el nodo A y vamos a vamos a ver si lo calculamos aquí como ya vamos a este gráfico un segundo a ver si esto vale lo borramos esto está creado ya bien entonces lo que hacemos aquí calculamos y aquí vamos a sacar eso no vamos a imprimir eso y como veis aquí tenemos de este A que se puede con el target node A esta es un path que digamos que está por definición pero no es un ciclo negativo porque tú no estás siendo a través de una de un de otro de un camino en el cual hay una relación o sea no estás siendo a través de ninguna relación esta es como digamos la relación la relación reflexiva que existe en matemáticas pero no la puedes considerar como sea que sea una que tenga una relación con el ciclo negativo que incluye un un coste o un atributo con valor negativo con lo cual tú el para ir de A existe este camino existe porque es la digamos la función reflexiva pero no la considera como ciclo negativo aquí se lo estamos imprimiendo en uno de los grafos en este de aquí utilizando como source A y mirando todos los posibles pads que hay desde A a los distintos nodos que hay dentro de este subgrafo entonces veramos A A A A B que es el cual es el coste que tiene tampoco es negativo no tiene ciclo negativo ¿por qué? porque no estamos volviendo A una vez ido a B no nos retornamos A con lo cual no podemos considerar que es un que tiene un ciclo negativo ahí y así con todo el resto en este caso utilizando el el nodo G pues como veréis y ahora lo imprimiremos aquí de nuevo lo mismo pues tú tienes en este caso como os dije antes pues tienes source node source node G target node G y tienes todos los nodos por los que pasa como veis aquí G H y G y vais aquí G H y y G y dentro tenéis una relación con un coste negativo y entonces ¿qué es lo que pasa? sí que tienes un ciclo negativo en este subgrafo lo dicho este es un algoritmo que tiene esta particularidad que te permite detectar este este tipo de de relaciones que en las que tienes valores negativos y puedes calcular los paths y los costes de esos paths siempre tengas o no tengas valores negativos en las relaciones que usas para calcular el coste cosa que por ejemplo el distra no puedes usar o el jens o estos otros que hemos visto y el último que vamos a ver es el minimum wave spanning tree que es un algoritmo que se comporta similar al distra y lo que hace es pues tomando un nudo un nodo de origen pues te retorna todos los posibles nodos digamos con los que se relaciona y utiliza un algoritmo de minimización del coste un poco diferente al al del distra que utiliza en definitiva una suma de los costes intermedios siempre que sean siempre como recordáis expositivos este lo que hace es utilizar el mínimo coste que que tiene el el siguiente nodo con el que te relacionas al final te va a imprimir en este caso todas las posibles relaciones que tienes partiendo de ese nodo de origen y luego te va a dar los pesos que tienen ese par de nodos que partiendo de un origen son parte del camino de uno de los posibles caminos que se puede tomar partiendo de un origen dado en este caso estamos haciendo lo mismo desde el desde el aeropuerto de Logan de Boston y lo que estamos utilizando bueno como siempre hemos utilizado el el la relación hash road en este caso utilizamos que no sea que da lo mismo la dirección que hay aquí tenéis que tener en cuenta también que esta relación tiene dos dos sentidos si tú si hay una ruta que tiene desde el aeropuerto a al B pues también la hay desde el B a la la llamamos un direct podríamos decir que fuera dirigida de esa manera no se utilizaría la 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 relación de vuelta desde el nodo B al nodo A pero bueno es un ejemplo lo único que os quería enseñar es como como se ejecutaba y lo dicho utilizando los mismos atributos que hemos utilizado los anteriores ejemplos pues estamos imprimiendo la serie de pasos porque aquí lo único que te está dando los pasos que partiendo desde desde Boston Logan pues y que llegan a cualquier otro destino que hay dentro de los posibles utilizando la la relación hash road y con el peso con el mínimo peso que que tendrían por ejemplo en este caso para llegar al aeropuerto de la Coruña viniendo de este otro aeropuerto en definitiva es la distancia que hay entre estos dos aeropuertos entre la Coruña y Bilbao o Albor y Arjus bueno cada uno de estos ejemplos te dice o sea esto sería que hay que tú llegas a este aeropuerto al aeropuerto de Bilbao y irías al siguiente paso al aeropuerto de la Coruña cuál es el mínimo peso pues la única ruta posible que tienes que está aquí en este caso hay una ruta directa 275 que puede ser en este caso millas si seguramente serán millas y bueno eso es todo el tema bueno como os digo y como os he dicho en todos los vídeos anteriores de los algoritmos de GDS no todos valen para todas las para todas los gráficos hay que tener un cierto conocimiento de cómo tienes implementado qué es lo que tiene cómo está conectado los diferentes nodos las las relaciones que hay para poder aplicar un algoritmo u otro correctamente acordaros de que en este caso hay unos algoritmos con los que se puede con los que únicamente se puede utilizar pesos o costes positivos y otros que permiten muy pocos costes negativos y bueno eso es todo espero que os haya gustado es un tema también muy interesante se utiliza bastante con muchos con muchos problemas en los que he estado trabajando se utilizan estos algoritmos el distra posiblemente es el que más he utilizado y bueno algo más que tenéis que hay ya en la en el repertorio de algoritmos que podemos de los que podemos utilizar en nuestra base de datos lo dicho espero que os haya gustado si os ha gustado como siempre darle un like compartir el contenido si lo consideráis necesario o oportuno y suscribiros al canal si no si no lo estáis suscribiendo venga un saludo hasta pronto